Nadie se mueve, esperando a ver qué nos dice. Mi amigo, en torno a esta pregunta, Craig, ¿qué es lo que haces? Bueno, buenas tardes, buen provecho. Seguimos en esta tele realidad. Aquí hay mucho movimiento. Miren, por favor, un poquito de la música, por favor, allá arriba, por favor. Me gustó mucho que esto ahora mismo de nuestro baterista. Que detectó inmediatamente que estaban cayendo unas gotitas de agua del baño de aquí. Me trajo el video, llamamos a Freddy, inmediatamente ya están resolviendo. Pero quiero ir a la preocupación de que a veces vemos en nuestras casas goteando y no le ponemos importancia. Con esta escasez de agua, hay muchos lugares en los jardines donde vive mi madre, como dos días sin agua. En Arroyón, donde vive mi hermana, dos días sin agua. O sea, hay una real escasez. Cuidado con eso. Ahorita les voy a mostrar un video que retrata eso. Pero miren, señores, atención, todo el país, la República Dominicana, la situación que se está viviendo en Venezuela es caótica, grave y difícil de desentrañar los resultados finales. El gobierno de Nicolás Maduro en el día de ayer inhabilitó por 15 años de ejercicio público al presidente interino Juan Guaidó en Venezuela. Suspendidas sus posibilidades de funciones públicas por 15 años según la Contraloría de Venezuela, supuestamente porque no registró adecuadamente su declaración de bienes, su declaración jurada de bienes. 15 años de suspensión es muy parecido a lo que pasó con Leopoldo López, que en medio de un proceso electoral fue suspendido y encarcelado. ¿Y hasta cuándo Maduro? Fue suspendido de su ejercicio público también Leopoldo López, pero además también Capril en su momento. Y la verdad es que la comunidad internacional está dando un seguimiento muy de cerca. Pero todavía hay gente que defiende a Maduro. A esta situación. Es así. Esos regímenes atraen esta situación. Muy lamentable. Le voy a presentar un video, Iván. Bájalo, Báloy, por favor. De una situación muy comprometedora, grave, gravísima en el día de ayer, donde el diputado Julio Montoya, estas imágenes fueron grabadas sobrevolando la casa del diputado Julio Montoya, donde rompieron puertas y viene una especie de allanamiento y de persecución política. Dale un poco de... Vamos a poner en contexto quién es Julio Montoya. Julio Montoya es un diputado de la oposición que tiene una posición pública bastante relevante en cuanto a la decisión de que el gobierno de Nicolás Maduro debería de poner sus funciones y abrir el campo a unas elecciones libres. Tenemos aquí desde Venezuela el diputado Julio Montoya. Perfecto. Desde Venezuela. Interrupción, interrupción. Interrupción, interrupción. Ordenada interrupción, vamos a escuchar las consideraciones del señor Julio Montoya desde Venezuela, diputado. Vamos a ver. Adelante, diputado. Bienvenido al show del mediodía. Con estas imágenes que tenemos de fondo, que es la casa de él que está siendo sobrevolada con helicóptero y cuyas bienes fueron... Eso fue cuando, ayer. Ayer, en el día de ayer. Buenas tardes, diputado. Bueno, un abrazo grande y a todos ustedes un saludo. Yo una vez estuve con ustedes allí con el tema de la ley de autismo. Un abrazo bien importante. Sí, eso fue el día de ayer donde helicóptero y policías encapuchados con fusiles de asalto. La policía política irrumpió sobre la casa de mi ex esposa, de la casa de mis hijos. Ya días antes, diez días antes, un comando encapuchado a las tres de la mañana dispararon con balas de nueve milímetros y escopetas en mi casa, estando yo con mi hija de tres años. Días antes, apropiaron bienes de mi familia de más de data de más de 60 años. Es decir, es una campaña sistemática de hostigamiento, ya de intento de asesinato, en el caso de mi habitación. Y ahora continúan con mi grupo familiar. Al momento que ustedes están haciéndome esta entrevista, vengo de un paso formal de la fiscalía del Ministerio Público, pidiendo incluso una inspección ocular judicial sobre todas las propiedades, la iglesia de mi hermano el sacerdote, que es aseriada, que lo hagan sobre mi casa a fin de eliminar la posibilidad de sembrar armas, que es lo que ellos están buscando, sembrar armas o drogas para incriminarnos y detener la lucha que tenemos en Venezuela. Mira, el diputado Julio Montoya, con el que estamos hablando, hemos tenido la oportunidad de compartir en nuestro país. Es un gran trabajador social y comprometido. Fue quien impulsó la ley del autismo en Venezuela y ha sido un abanderado de este tema. ¿Dónde usted se encuentra ahora, diputado, si lo puede decir? Estoy en mi casa, de donde el régimen no me va a sacar. Yo no me voy de este país. La lucha es en Venezuela. No voy a detener la operación hasta debajo de las piedras, que es la que está logrando descubrir las inversiones de corruptos en todo el mundo, en Panamá, etcétera, que por cierto, en los próximos días, si Dios quiere, voy a estar en una reunión con la Procuraduría en República Dominicana, haciéndole seguimiento a la inversión de varios venezolanos enchufados del régimen que han lavado dinero a la corrupción allá. Diputado, diputado, Ruskin Pimentel por acá no sabe lo que le agradecemos que nos dé unos minutos. Sabemos lo complicado que es. Esto es trascendental. Un diputado actualmente en funciones en Venezuela, comunicándose aquí a un programa en vivo en la República Dominicana. Bien breve. Una situación de grave amenaza en estos momentos. Bien breve, diputado, porque el tiempo apremia. Hemos visto noticias de nuevos apagones en Venezuela. Hemos visto noticias de la escasez y los disturbios. ¿Cuál es la situación real que se está viviendo en Venezuela en estos momentos para la ciudadanía? ¿Usted qué se encuentra allá? Bueno, hay sectores, ahorita escuché algo de unas gotas ahí que tenían una escasez de dos días en algunos sitios de República Dominicana, que hay sectores que desde diciembre no llega agua. Aquí tuvimos un último apagón de seis días donde no hubo electricidad en el 100% del país. A pesar de que aquí se invirtieron 100.000 millones, escuchen bien, 100.000 millones de dólares en termo electricidad, ninguna de ellas está en funcionamiento en este momento. Muy grave. A eso se debe. Muy grave. A eso se debe precisamente lo que yo estoy viviendo porque yo soy el que he denunciado las empresas, nombres, etcétera, de todos los que asaltaron. Muchas diputadas, estamos seguros de que vamos a poder hablar con usted más adelante. El tiempo hoy nos traiciona. Le pedimos que cuide su seguridad y que cualquier cosa nos informe. No, no, y le hacemos la advertencia al gobierno de Venezuela, desde nuestra humilde posición de esta trinchera que son los medios de comunicación, de que la vida del diputado Julio Montoya tiene que ser preservada de él y de su familia. Oye, presidente Nicolás Maduro, es necesario que usted cuide la democracia de su país y la libertad. Gracias, diputado. Muchas gracias. ¿Hasta cuándo, Maduro? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Maduro? ¿Hasta cuándo?